¿Tiene un tiempo ya de ver el partido de ayer? Yo creo que han hecho un grandísimo partido, con muchísima energía, han defendido francamente bien, no se han ido en ningún momento del partido y al final el Barça porque tiene más calidad se acaba imponiendo, pero bueno, se acaba imponiendo por mínimos detalles, es un partido que finalizan dos abajo, uno abajo. Con más horas de reflexión, hay que ver el partido de Valencia, al margen de que al final no se haya sin puntos, yo creo que también os penalizó mucho la cantidad de faltas que le hagas al descanso. Sí, yo creo que son los dos factores, las faltas en la primera parte, donde se nos cargan jugadores importantes con faltas y ellos van al tiro libre muchas veces, con lo cual son puntos muy fáciles para un equipo como Valencia y te quita ocasiones de correr. Eso creo que nos hizo daño al descanso, sin duda, a condición del partido, pero pese a todo llegamos en partido al último cuarto y bueno, pues revisándolo hay un momento que hay un triple de Mat, que está totalmente solo, que estamos, si no me equivoco, 61-58. Atacan ellos, se anotan, atacamos, hay un contraataque, fallamos los dos tiros libres, capturamos el rebote de ataque y volvemos a fallar un triple, volvemos a tener otro contraataque, volvemos a fallar otro triple, hay una pérdida de 8 segundos, que es un absurdo. Lo que pasa es que esta pérdida, ese fallo, ellos la penalizan, te lo hacen pagar con acciones alguna de mucho mérito, un triple banroso y claro, ahí la distancia. Cuando está llegando el final, yo creo que la verdad es que nos hace daño, ya te ves ahí 9 abajo y acabamos perdiendo por 13, yo creo que no era para perder así, pero bueno, da igual. Realmente creo que son los dos factores, no hay mucho más que analizar en ese partido, aparte de muchas cosas que hicimos bien para poder ser competitivos en la pista de Valencia. Mucho, no sé si te escuchaste esa ronda de frente a Vidorreta, la que me venga a decir un poco que él casi que prohibía que por un estilo de Obradorino, que el equipo, pues empezase a fallar loco al final de los partidos, ¿no? Me venga a decir que por otro estilo, el equipo que está en el momento de la final, pero por cuatro minutos, pues que él contaba con eso. ¿Crees que es verdad que o Obradorino por otro estilo puede acusar canzando, estando en la jornada, no? Yo pienso que no, sobre todo, por los minutos xogados y moitos xogadores que entraron frescos, ¿no? Penso que ese non é a causa, ¿no? Pero bueno, a percepción de Chus, a cal respeto, pero bueno, non comparto en este caso. Sí, es un equipo diferente. No sé, sabes que no me gusta hacer ese tipo de valoraciones. Lo que sé es que ayer vimos un equipo donde, bueno, Diego cambió e hizo cosas que no había hecho con anterioridad. Poner al hielo de tres, poner, bueno, pues de bases a Vidal y a Richards, por ejemplo. Jugar con los cinco jugadores que le entendía más conveniente. Es un equipo muy grande porque estaba, como te digo, Richard en el base, Vidal de dos, en el tres hielo, Kulvietis y Jordan y le hizo mucho daño al Barça porque físicamente le puso cara y fueron capaces de aguantar. Yo creo que desde la defensa cruzaron francamente bien todo el partido. Los equipos de pretemporada y los equipos de la temporada no se parecen en nada. A veces buscamos o intentamos buscar referencias en cosas que no las hay. Bueno, pues, por ejemplo, ante toda la pretemporada, Parra jugó muchísimo, jugó Busquets, jugó Molins. Bueno, pues ayer no ocurrió eso, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese tipo de valoraciones. La Liga es otra cosa y a partir de ahora, pues, será otra cosa hasta el final ya. ¿Y del equipo que queda fuera de Europa, si se puede sacar conclusiones respecto de Juventud o tampoco se parece a la Liga? Es que el Quinteto que ayer sale de inicio que juega más minutos no juega nunca en Europa. Por ejemplo, en el último partido, pues, sabéis que por un problema de visado no puede jugar, bueno, o Zulo, como se diga, o Zulo, su interior, Cotonou, viaja muchos de los chicos jóvenes que juegan muchos minutos, que ayer no ocurre, no ocurre eso. El último partido de Europa, además, viene con un handicap para ellos terrible. O sea, que aquello fue lo de la odisea, se quedó corto comparado con lo que les pasa a ellos. Dormir en un aeropuerto, viaje tres veces ida y vuelta, bueno, una locura, donde por mucho que quieras y por muchas ganas que tengas, lógicamente el cansancio te pasa factura, ¿no? Sí, lo que pasa que el equipo finlandés eran cinco americanos, ¿sabes? Estos finlandeses no, es que eran cinco americanos y dos jugadores finlandeses que estaban muy bien, ¿no? Entonces, es un equipo diferente. Ha tenido lesionado a Hielo, que prácticamente no pudo jugar, ha tenido lesionado a Kulvietis, ha tenido muchos hándicaps en la pre-dembolada que los ha cubierto con los jugadores más jóvenes. Mucho. La figura de Artén está otra vez, pues, llegando vueltos nomes, llega hasta donde apresa, pues, partida, presa de Galicia Junta por justo hoy. ¿Cómo estás vendo, después de que llegara, vendo que tenga un rol cada vez más importante en el equipo? ¿Cómo estás llegando mensualmente? ¿No estás incluso responsabilizado cuando vemos que no hay falta, que se cabrera mucho, porque no hay que caer más en la importancia de la presencia? ¿Cómo ves? ¿Cómo lleva ahí? Pues, sobre eso, como siempre, que a verdad no mudó una su forma de ser. Artén es una persona muy tranquila, ven, traballa, siempre ten un sorriso na boca, es una persona muy humilde, tenta facer o mellor por equipo. Cuando di que lo que quiero que el equipo gañe, estoy totalmente convencido, que sabe, casi tres anos con nos, con eso ven o presumo de facelo, e o veixo con absoluta normalidad. ¿En qué partido terceras acabamos en las viviendas, con en la acción, con el presidente partido de todo el que existe? ¿En qué partido terceras haces algo y en donde empezamos a jugar? Bueno, pues, o que me espero es un partido muy competido, como siempre que xogamos contra eles, es un partido en el que vamos a tener que estar muy bien, donde físicamente vai nos exigir moito en diferentes aspectos do xogo, es un equipo, bueno, como siempre, es un equipo de Diego, que teñen moitas trampas, moitos trucos, que están muy bien, muy bien traballado, y defensivamente, ontes tiveron espectaculares. Entón, bueno, espero que un partido que vaya a ser muy duro, y seguramente, como nos últimos enfrentamientos, o final, detalles que veremos a posteriori, definirán o decantarán de qué lado cae a victoria. Pero agora é difícil, a priori, decirlo, perdona. No sé si es un paso adelante, pero sí es cierto que en momentos de los partidos sufrimos en ese aspecto del juego, en ocasiones por no bloquearlo, que es lo que tenemos que hacer, y en ocasiones porque el equipo rival te los captura, pues a lo mejor por mayor potencia física o demás, pero sí es evidente que es uno de los básicos que yo siempre os digo fundamentales, si querés correr, si querés jugar rápido, si querés llegar pronto allí, pues es muy importante, sobre todo que el rebote ofensivo siempre trae réditos muy grandes para el equipo que lo captura, bien porque ganas estás fáciles, bien porque te sacan una falta, es evidente que siempre tiene que ser algo en lo que seas sólido, en ocasiones estás mejor, en ocasiones peor, todavía no creo que sea una asignatura súper preocupante, pero es cierto que en momentos de los partidos sufrimos en ese aspecto del juego. Sí, es un equipo vertical, yo creo que es un equipo vertical en momentos determinados, que tiene capacidad de tiro, como vimos ayer en otros momentos, que es capaz de llevar el balón al poste bajo a Jordan o a Virgander cuando lo quieren, o incluso con Vidal o con Hielo, posteando contra los exteriores del equipo rival. Creo que es un equipo inteligente ofensivamente, muy inteligente, que sabe a lo que juega, sabe a lo que busca y lo intenta explotar, además de tener un ritmo ofensivo, de contraataque altísimo, en el momento que son capaces de rebotear. Las recuperaciones defensivas que hace, pues casi siempre las transforma en una acción rápida. En el otro lado, muchas veces con un alto porcentaje de aciertos. Es un equipo que exige mucho desde el momento que tienen el balón a las manos. Empezar a trabajar con nosotros en octubre, eso es lo que esperaba. Pues está haciendo más cosas, cada vez más, como os decía, va dando pasos adelante. Esta no es una buena semana para incorporarte al equipo, porque apenas tienes un entreno y ya tienes competición. Y la semana que viene empezará progresivamente a trabajar con nosotros ya en la dinámica del grupo. De todas formas, una cosa es la alta médica, en la que puedas trabajar con el equipo, y otra es la alta deportiva. Es decir, el estado de forma, cuando llevas meses fuera de la pista, tu resistencia anaeróbica, es decir, tu capacidad para entrenar, te lo voy a decir, científicamente, y no fundirte, pues es muy importante. Y todavía le falta. Lógicamente, eso le falta. Entonces, hasta que no lo consigas, pues veremos. La semana que viene empezará a trabajar con nosotros. Entonces, sí podremos decir más cosas. No lo sé. No sé lo que... Lo que es evidente es que cuando cambias una pieza, cambia el equipo, ¿no? Pero me dice Sartén, igual que otros jugadores, siempre hemos hablado de lo mismo, en función de lo que esté en la pista, pues puedes jugar de una forma o de otra según te convenga, ¿no? Lo que va a aportar Jordan al equipo, pues no lo sé. Sabemos lo que puede... O tenemos una idea de lo que puede llegar a dar. Es un jugador interior, muy grande, que es bueno el rebote, que intimida, que debería aportar poste abajo, pero como te digo, todavía no ha trabajado con nosotros. Tenemos que ver cómo se integra en nuestra forma de juego. La Liga Endesa no es la Liga de Japón, lógicamente, y lleva mucho tiempo fuera de la pista. Entonces, bueno, cuando pasen los días y entrene, pues os podré responder con mayor... siendo más concreto, ¿no? la Liga Endesa que el ritmo no es la Liga del tiempo. Es decir,